Hola. Hola, ¿qué tal? Ustedes nos están viendo un nombre de la transmisión. Le apretamos el botón de empezar, pues ya vamos a empezar. Mi nombre es Erika Kler Caicero. Estoy haciendo esta tercera transmisión del día. Hemos tenido dos transmisiones muy interesantes el día de hoy. Y la de ahorita tiene que ver con un tema que nos resulta interesante a todos. Y es el de el Día de los Muertos. Le titulamos Simbolismos, Sincretismos y Transculturación. Y suena probablemente pomposo. Pero más bien lo que nos queremos, lo que quiero platicar es esto que está detrás de la celebración del Día de los Muertos. ¿A qué le llamamos? Porque es una tradición que eminentemente responde a procesos de transculturación. Y vamos a tratar de que se entienda a qué nos referimos con este tipo de procesos de transculturación dentro del Día de los Muertos, que se celebra de distintas maneras en Latinoamérica, pero principalmente en nuestro país, México, y de diferentes formas en nuestro diverso país. Parte de lo que tengo el día de hoy es un análisis que hacen los antropólogos. He de decir que hace rato he estado discutiendo con alguien que es triste que mucho de lo que encontramos cuando queremos hablar sobre... Saludos a Alexis, miembro del Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera. Saludos. Qué bueno que estás por acá. Parte de lo que, lamentablemente, parte de lo que nosotros tenemos de conocimiento sobre nuestras culturas prehispánicas viene del extranjero, de arqueólogos extranjeros, de antropólogos extranjeros. Saludos, Joana González. Muchas gracias por acompañarnos. Y uno de los textos que encontré muy interesantes que voy a compartir aquí en la página, voy a poner el link de este artículo, es uno que se llama Iconografía en el Día de los Muertos de México. Orígenes insignificados de esta revista del Journal de Ethnohistory de Stanley Brains. Parte de lo que voy a platicarles hoy está contenido dentro de este artículo y algunos otros que tienen que ver con el entendimiento del Día de los Muertos. Bueno, primero entender, tal vez lo relevante sea entender esta parte que envuelve a este festejo. Nosotros, yo estoy aquí en la frontera ahora y en la frontera muy probablemente quienes no son de aquí y de repente se encuentran, llegan y dicen, ay, ¿dónde está el festejo? ¿Cómo lo festejas? ¿Vas a ir al panteón? Y es muy común que las personas les digan a uno, ¿de qué hablas? Eso es algo triste, eso es algo que no queremos ir al panteón porque no queremos recordar el dolor que sufrimos. Pero en realidad varía de contexto en contexto y según el nivel de aculturación, podríamos llamarle, en el que se encuentra el espacio o estos procesos de transculturación que podemos entender como los procesos en los que dos o más culturas entran en contacto y por este contacto, esto lo examinan los antropólogos, los sociólogos, como por ejemplo cuando se dan procesos de migración, cuando se dan procesos de conquista en el que se mezclan las culturas. Se mezclan las culturas y, por ejemplo, autores como Aguirre Beltrán en México van a decir que se tratan de procesos de aculturación, pero hablando de este proceso de intercambio entre culturas y los psicólogos lo analizaremos como las respuestas que hay ante este proceso de aculturación. Entonces, hola Luz, me estaban dando saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Muchas gracias por acompañarme. Entonces, les decía que estos procesos de transculturación a eso hacen referencia y todas las reacciones y la serie de transformaciones que se generan. Y en donde encontramos un proceso de transculturación muy evidente, pues en el proceso de conquista que los mexicanos que ahora vivimos en el espacio en el que vivimos, atravesamos como parte de nuestra historia. Entonces, el Día de los Muertos es de mis tradiciones favoritas. Me encanta porque es un reflejo de cómo esos procesos de transculturación tienen un resultado en las tradiciones, en las costumbres, en los valores de una y otra cultura. Entonces, ustedes ven aquí un elemento prehispánico. Uno de estos elementos, esta diosa de la muerte, esta de la cultura, aquí tenemos, de la cultura azteca, que precisamente, yo no soy experta en iconografía azteca, iconografía maya, pero pues tengo anotados aquí todos los nombres para que no se me vayan a olvidar. Entonces, en este caso, estamos hablando de, ¿cómo le llamamos a esta diosa? Ah, bien, sí, a Mitlantecutli. También presentamos a Mitlantezihuatl. Esta es la diosa de la muerte, ¿no? Y en la cultura azteca, que es la que predomina en la tradición del Día de Muertos, se tenía esta creencia que había todo un proceso tortuoso, difícil, que duraba alrededor de cuatro años, en el que después de que las personas se morían, se encontraban finalmente con esta diosa de la muerte. Y ya esta diosa de la muerte, pues las llevaba a un lugar en el inframundo, pues que era un sitio más feliz. Entonces, además de estos elementos, hay otros elementos que podemos encontrar no solamente en el Día de los Muertos, me parece que tengo una imagen por aquí, y como para que nos demos alguna idea de este sincretismo, en qué símbolo se puede encontrar, y puede resultar polémico para algunos, pero les voy a poner este ejemplo, durante el proceso de conquista, los españoles cristianos se dieron cuenta de las características politeístas que tenían los grupos indígenas. Creo que algo por ahí mencionó Horacio en su charla, de la característica politeísta que había aquí, y había una búsqueda de transformar esas religiones que estaban establecidas, pero sí, habló después de la independencia, pero yo estoy hablando del momento justo en el que se da el proceso de evangelización. Buscaban que se hiciera una conquista, y cómo se hace una conquista, pues primero eliminando aquellas creencias que se tenían instauradas para poder instaurar nuevas creencias, pero había algunas que estaban muy arraigadas, muy muy arraigadas, y que no se podían eliminar, sino que simplemente lo que tenía que hacerse era adaptarse. Y esto se ve muy claro, por ahí va a aparecer la imagen en algún momento, pero aparece con esta imagen de Tony Nancin, por ejemplo. Tony Nancin es, para muchos van a saber que es la madre de los dioses, en muchas de las culturas que estaban aquí en Mesoamérica. Entonces, en Mesoamérica aparecía Tony Nancin, y vean ustedes que esto de madre de los dioses, pues tiene una similitud total con la madre de Dios en la iglesia católica. Entonces, no quiero meterme mucho con las creencias que ustedes tengan, pero nada más para pasarles al costo el análisis de la forma en la que se instauró una iconografía religiosa para que tuviera impacto y para que se creyera en ella. Entonces, se busca este ícono y se encuentra, bueno, ellos adoran, celebran, y es parte de todos los procesos rituales que mantiene Tony Nancin. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Tony Nancin? Tony Nancin en distintas formas, ¿no? Tony Nancin no solamente se presentaba como cuatlicue, como sihuacóatl y teteoinan, perdonen porque no los pronuncie adecuadamente, pero simplemente les estoy diciendo esto para que vean el ejemplo, ¿no? Entonces, ciertas características que presenta en la religión cristiana, en la religión católica de los españoles, la Virgen de Guadalupe aparecían en Tony Nancin, ¿sí? Entonces, para que vean el sincretismo, este sincretismo que podría pensarse que se impone o que en los grupos indígenas se adapta para poder generar una serie de integraciones culturales. En la psicología lo vamos a analizar como procesos de integración de la cultura. Entonces, aparecen símbolos, ah, bueno, esta es la imagen de la diosa de la muerte también, estamos, no, perdón, esta es justamente la imagen de Tony Nancin, la anterior es la diosa de la muerte, y creo que la siguiente imagen que tengo es, no, tampoco, pero, ah, la siguiente, sí, ahí está como tratando de poner la mezcla de la Virgen de Guadalupe con la de Tony Nancin, entonces el símbolo que se reconoce, el símbolo Tonanzin, el símbolo que se reconoce ahora, pues es el símbolo de la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, además era un ejemplo, pero, ¿qué pasa entonces con los símbolos que teníamos? Nosotros tengo toda una serie de notas para que no me vaya a pasar de la raya, pero, entonces, en todo este contexto, ¿cómo se genera el Día de los Muertos? Pues, porque había toda una serie de relevancia de la figura, era, más bien porque hay una conexión entre la vida y la muerte, no, cuando una persona se moría, no pasaba, no desaparecía de este mundo, simplemente pasaba a una dimensión más del mundo en el que estábamos, pasaba al inframundo, había una conexión total, había una, aparecen algunas imágenes después del estudio sobre los vestigios, sobre las culturas prehispánicas, en el que efectivamente ciertos símbolos que se retoman en la forma en la que se celebra el Día de Muertos, aparecen en estas culturas, como por ejemplo, el altar, como los que teníamos en estas imágenes. Este, por ejemplo, creo que es el anterior, el que acaban de encontrar en el 2015 junto al Templo Mayor, encontraron uno de estas presencias en la cultura azteca. Entonces, más de los elementos, son más elementos de la cultura azteca, que por ejemplo de la cultura maya, pero aún así en la cultura maya, también hay elementos de los muertos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la celebración que conocemos ahora, como el Día de los Muertos, tiene más elementos, los elementos sincréticos aparecen ahorita. Ahorita les voy a explicar en qué dirección. La primera cuestión es que había un festejo, hay un festejo en la Iglesia Católica reconocido, que es el de todos los santos. Entonces, se dicen, ah, bueno, pues podemos unir este festejo que tienen estas personas de aquí, estos aztecas, estos mexicas que tienen aquí, y lo podemos juntar para que crean en nuestros santos. Lo adaptan, y en la cultura azteca, por ejemplo, había un calendario, en el calendario azteca, 18 meses, y en el noveno mes, dentro de esos 18 meses, que tal vez si calculamos sería como por ahí del mes de agosto, se hacía la celebración del Día de los Muertos. Entonces, la celebración se adapta de tal forma que quede el 1 y 2 de noviembre para que sea en el festejo del Día de los Muertos. Y así es como se hace este proceso de reconocimiento de los festejos que estaban haciendo. Dijeron, ah, bueno, pues no quieren dejar de hacer sus rituales, pero háganlo en el marco del Día de los Muertos. Vamos a celebrar a nuestros difuntos, vamos a acordarnos de ellos, vamos a hacerles misas, pero olvídense de sus tradiciones paganas. No es algo, no hay una representación de muchos dioses, hay una representación más bien del reconocimiento de sus muertos. Y además, antes el reconocimiento para España era solamente de los muertos, de la burguesía, de la clase, de las personas que eran descendientes de la corona. Los aristócratas, más bien. Y los familiares de los grupos eclesiásticos. No había un reconocimiento de los muertos pobres, por ejemplo. Pero cuando llegan a la Nueva España, se busca la incorporación de los pobres, o sea, digamos, de las personas que estaban queriendo conquistar para que hubiera el reconocimiento y el arraigo, la creencia hacia la religión cristiana, la religión católica específicamente, fuera mucho más fuerte. Entonces, estos elementos, pues así es como hay que entenderlo, hay que analizar que en realidad se responde, que sea el primero y dos de noviembre, responde al proceso sincrético. Bueno, tenemos entonces varios elementos, varios elementos, por ejemplo, en la cultura maya, que aparece en los altares de los muertos, tenemos otros, ah, bueno, estos son elementos de la cultura popular. Pero antes, no quiero que se me vaya a pasar estos símbolos que aparecen también en otros pueblos mesoamericanos, como los mayas, los purépechas, y los totonacas también honraban a los muertos. Y hay un festejo, hay un festejo que se le llama el festejo de Xantolo, que este también está asociado con, es una palabra huasteca que se refiere, yo aquí lo anoté en resumen, a la fiesta de las ánimas. Y el origen, pues también es prehispánico, pero esto se festeja en sus orígenes a una fiesta por el culto a los tiempos de la cosecha del maíz. ¿Por qué se hace en este? ¿Qué es lo que se hace? Se ofrenda porque no solo se recoge la cosecha del maíz y otros frutos, sino también es una fiesta de respeto a los que ya no están presentes, porque según el calendario de esta región huasteca, en estas fechas, los parientes muertos visitan a los familiares. Entonces hay una asociación entre el proceso, la visita de los familiares y las cosechas que se están compartiendo con esos familiares que ya no se encuentran en el Xantolo. Entonces tenemos estos procesos, estas formas de celebrar de manera prehispánica. Ah, y en este artículo que les decía, se hace un análisis muy interesante de los símbolos que aparecen en el Día de Muertos, sobre todo en el arte. Dice aquí que es un arte efímero. Efímero, por ejemplo, el arte que podemos encontrar en el pan de muerto. ¿Sí? Es una cosa muy recreada, el azúcar que tiene encima, el sabor particular, las semillas que se utilizan, no son las mismas que se utilizan en el mismo, en las otras fechas del año. Entonces nos comemos el pan de muerto y después de comernos el pan de muerto, pues desaparece, ¿no? Pero el arte sigue. El arte sigue en nuestros imaginarios y sabemos que solamente va a ser en este momento, en este momento del año. Es de temporada, se hace este análisis. No se venden en otras fechas y si lo hacen es por motivos turísticos. ¿Sí? Sabemos que hay un festejo de los artefactos que están asociados, por ejemplo, a la... Los artefactos que se ponen en el altar como las calaveritas de azúcar o los dulces específicos en forma de calavera, las tumbas y toda esta iconografía solamente es en la época del Día de Muertos. No hay otra época en la que se coloquen ni se vendan, salvo que sea por fines turísticos. Así que los turistas, lamento decepcionarlos y les voy a decir que si compran algo, no es que todo el año estemos festejando a los muertos, sino solamente los festejamos en estas dos fechas, el primero y dos de diciembre. Están ahí para que se lleven un recuerdito de México y les están vendiendo como si fuera todo el tiempo. Pero no todo el tiempo estamos pintando calaveras ni haciendo cosas. Se pinta por motivos turísticos y por motivos de mercadotecnia, ¿no? Y ahorita voy a explicar esta parte que tiene que ver con la forma moderna en la que se concibe, la forma contemporánea en la que se concibe el Día de Muertos, como por ejemplo el uso de la Catrina, que es otra historia interesantísima. Ya expliqué lo de la parte sincrética de manera muy miserable. Pero esta otra parte también es por demás interesante y nos habla de los procesos de transculturación, que son interesantes porque a veces hay personas que nos sentimos puristas y queremos respetar solamente aquello que es verdaderamente mexicano. Entonces, ¿qué es aquello que es verdaderamente mexicano? ¿No? ¿Qué es aquello que verdaderamente... Y a veces se dice, es que aquello verdaderamente mexicano es solo lo que tiene el origen indígena? ¿No? Entonces, bueno, no lo celebres el primero y dos de diciembre, celebralo en la fecha del calendario azteca y ya vas a ser más azteca, ¿no? Entonces, hay un proceso, hay un proceso sincrético que tenemos que reconocer y ver en el origen. Entonces, decía, además del arte de temporada, que tiene un contenido humorístico, ¿sí? Esa es una de las características importantísimas del simbolismo que tenemos en nuestra celebración. Se busca que las figuras se representen, evoquen risas o disfruten más que dolor y esto es algo que a veces les intriga a los extranjeros. ¿Por qué nosotros nos reímos del... Hola, Jocelyn, saludos, Karina, también, muchos besos. También, el hecho de que se están burlando de la muerte, ¿no les duele el hecho de que ya no estén sus muertos aquí? No, no es eso. Es la forma en la que nos mantenemos unidos a las personas que ya no están con nosotros, ¿sí? Y festejamos su vida, les honramos y no es tanto y algo que analiza este antropólogo de Berkeley es el hecho de que pues es más bien para una socialización con los que están aquí. No es para un proceso de socialización con las... Es para honrar la memoria de los que no están, sí, pero es para mejorar las relaciones con los que aquí se encuentran. Yo les platico rápidamente de una tradición familiar que es el ir al panteón y es algo que muy probablemente ustedes hacen el 2 de noviembre y les llevan flores a sus muertos, les limpian sus tumbas, hacen un altar en sus casas y se hace una fiesta en el panteón con todas las personas que se encuentran ahí. Sí, y dicen, ay, qué triste. Claro, lloramos cuando estamos ahí en el panteón pero lloramos riéndonos de las anécdotas divertidas que vivimos con esa persona que ya no está con nosotros. Entonces, eso aparece mucho sobre todo en el sur. Otro, el arte es pequeño, ligero, transportable, etcétera. Bien, entonces les decía que más que ser del sur, más que ser, por ejemplo, no del sur, sino de las culturas más antiguas a los aztecas, pues es azteca porque son el grupo dominante, el grupo de poder que se encontraba en el momento de la conquista española y es la fusión que se hace, este sincretismo. Ah, bueno, también otra cosa importante es ver que los íconos, aun cuando se instaura dentro de un contexto cristiano, porque se adopta el primero y dos de noviembre, el Día de Todos los Santos, el contenido de los símbolos son seculares, ¿sí? Es decir, no tienen un significado religioso, religioso dentro de la ideología cristiana. Aun cuando hay crucecitas de azúcar y hay otros íconos que se crean, no tienen un significado verdaderamente religioso, no es de que se esté poniendo ahí a Jesucristo. Es una referencia, es simplemente parte del proceso de festejo del Día de Muertos, Entonces lo analizan las calaveras de azúcar, el papel maché, los esqueletos, las tumbas decoradas, los altares de muertos, etcétera. Ah, ese, no había, no había encontrado el nombre de ese altar que encontramos en Chichen Itza, que es el Zompantli, que es la pared de cráneos. Entonces, esos elementos también se encuentran no solamente en la cultura azteca, el que yo les decía que apareció ahí en la figura, ese altar de cráneos, aparece, lo encuentran en el Templo Mayor y en algunos otros en Teotihuacán también, pero también estaba en la cultura maya, ¿sí? así que se encuentran elementos de ambos. Bien, entonces, ahora, ¿por qué estoy aquí? Aquí estoy presentando una imagen que es para entender por qué hay esta iconografía, por qué tanto uso de la, de la Catrina, y esa es la parte moderna y esa es otra parte de la transculturación. José Guadalupe Posada es un, fue un ilustrador, un estampador, bueno, le llamaban estampa a la técnica que utilizaba y aquí tengo esto de recientemente un viaje que acabo de hacer a Aguascalientes, pues fui al museo de José Guadalupe Posada y aprendí esta historia, entonces vengo a compartírselas, ¿sí? Entonces, el, el, el hecho es que la figura de la Catrina se le atribuye a Diego Rivera, ¿sí? Diego Rivera en realidad la populariza, si quieres pasar en las siguientes, a las siguientes diapositivas, en Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Esta es la imagen de José Guadalupe Posada que alrededor, pues bueno, José Guadalupe Posada vivió de 1852 a 1913 y en un momento de ese periodo ilustra a la garbancera. Esto es interesantísimo porque fíjense que le llamaban garbanceras aquellos, aquellos indígenas, garbanceros, aquellos indígenas que se avergonzaban del maíz y en lugar de vender maíz vendían garbanzos. Entonces, resulta que en las ilustraciones de la época de los finales de 1800 y principios de 1900 hacían una sátira, una caricaturización de los, de estas personas que se avergonzaban de quienes eran y a las mujeres que por ejemplo utilizaban estos sombreros, si regresas a tres, al anterior, sí, a lo mejor aquí ven, aquí, se hace una calavera, hace una ilustración, muy probablemente no se ve, pero a ver, después de la imagen de Diego Rivera, aparece, la siguiente, a ver, una siguiente, sí, aquí la Catrina tiene un sombrero afrancesado, así le llaman, porque era el ícono de la cultura europea, sí, entonces, acuérdense que aquí en México, en la época de Porfirio Díaz, lo francés representó, pues, el símbolo de la alta cultura, el prestigio, etcétera, etcétera, entonces vean que esto ya no es indígena, esta representación más bien tiene que ver con el arte de la época que se instaura en, desde los años, desde la época de Porfirio Díaz, la época posterior a la revolución, y la época de los muralistas mexicanos, en particular la época de Diego Rivera, entonces, el uso de las calaveras, el uso de la Catrina es totalmente nuevo, es una cosa que no tiene nada que ver, tiene una relación por el hecho de que es una calavera, pero no tiene que ver la figura de la Catrina, la iconografía de la Catrina no tiene que ver con las culturas aztecas, sino tiene que ver con la cultura de los nahuas, ¿sí? Así que, para que entendamos que han sido procesos de transculturación, la forma en la que ahora celebramos el Día de los Muertos, el hecho de que nos pintemos como Catrinas, es toda una, pues tiene la historia en esto, de José, la Catrina Garbancera de José Guadalupe Posada, que la retoma muchísimos años después, ya estaba muerto, ya estaba muerto Guadalupe Posada, pero esta imagen se popularizó porque vean la burla, la sátira que se le hace a aquellas mujeres indígenas que salían a la plaza, al Zócalo de Aguascalientes o de la Ciudad de México y que se avergonzaban de su origen indígena, a lo mejor criollas incluso, y se vestían con sus vestidos todos elegantes, tratando de pasar por europeas. Entonces era una burla a esto más bien la figura de la Garbancera y la representa con toda una vestimenta Diego Rivera en esta imagen interesantísima porque presenta 400 años de personajes históricos de México. Entonces ahorita está en el museo del mural de Diego Rivera, está este mural porque anteriormente, no recuerdo exactamente dónde estaba, pero en el temblor del 85, medio que se destruyó, pero lo restauraron y ahorita ya está la nueva versión en el museo del mural de Diego Rivera en la Ciudad de México. Entonces ahí, pues ese niñito que está ahí era Diego Rivera representándose a sí mismo, Frida Kahlo atendiéndolo maternalmente, a un lado José Guadalupe Posada y estaba Porfirio Díaz, Madero, etcétera, etcétera. Había un montón de personajes históricos en eso. Pero entonces menciono esto para que podamos tener una idea de que la figura de la Catrina fue popularizada posterior a esta imagen. Esta fue la primera vez que apareció la Catrina y pues obviamente se le atribuye a Diego Rivera, pero quien realmente presentó a la calavera garbancera fue José Guadalupe Posada, fue el creador. ¿Sí? Así que así podemos entender esto. Entonces, ¿qué aparece posterior a esto? Pues el entender que las formas en las que celebramos en uno y otro lugar, en uno y otro estado responden a este origen prehispánico de nosotros mismos, el origen prehispánico de las tradiciones, de nuestras celebraciones y es muy es muy bello el hecho de que no veamos veamos de diferentes formas la muerte. Casi, casi, casi es una tradición que responde a un triunfo de un proceso un triunfo ilusorio, ¿no? De un proceso de de invasión, un proceso de en el que de una imposición ideológica en la que más bien lo que estás diciendo, bueno, también hay un susurro, decía una autora muy interesante, decía, de esas voces que que quedaron ocultas el día de muertos viendo tal vez románticamente, representa un susurro de eso, de aquí estoy, esta es mi parte, yo pertenezco a yo pertenezco aquí, yo decido qué hacer con con mi vida y con mi muerte, ¿no? Entonces, este, probablemente es una frase que la van a cuñir a Erika Clare porque me la estoy inventando toda, ya no recuerdo de lo que dijo esa autora pero habló del susurro de aquellos de las voces, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, ah, quería decir que esta parte de Todos Santos se instaura, se reconoce el día de muertos, se adapta en Roma en el siglo XIV y en España en el siglo XV, ya no es solamente de las familias poderosas sino que ya se incluye, incluye a los pobres, incluye a las clases, a las clases, ya se vuelve inclusivo, ¿no? Y pues nosotros ahorita estamos así. Entonces, bueno, espero que esta pequeñísima, saludos, a ver, vamos a ver quién, no me pierdo esta, ay, muchas gracias, Adriana Arisa, muchas gracias por vernos, saludos a Colorado, Marcelino Caicero, muchas gracias por acompañarnos, David Martínez también, qué bueno que nos acompañaron en esta, en esta versión, pero, en esta versión, en esta sesión de este programa, pero bueno, espero que tanto como yo, ustedes estén muy emocionados por hacer el festejo del día de muertos, que, y que sirva, y que sirva en parte como para un poco de ayuda, para aliviar el dolor, y para no romper esta conexión, para no hacer como que no existieron esas personas que ya no están, si existieron, si fueron importantes, si están ahí, el altar de muertos, es más allá que lo que presenta una película de Disney, como la de Coco, pero sí, me parece una muy buena representación, ha sido una película muy bien hecha, que yo creo que tuvo muy buena asesoría, mucha introducción a la cultura mexicana, sí, sí, una muy buena representación, pero vean que en las tradiciones más, más puras, pero más puras de lo sincrético, entonces eso es lo que quiero que quede claro, que hemos estado construyendo nuestras tradiciones a través de una mezcla de culturas, no es, nada es puro, no es así como que si lo festejo, si festejo, si festejo Halloween, entonces me estoy convirtiendo en gringa, pues probablemente te estás haciendo, te estás convirtiendo en aculturada, es posible, pero es una tradición que pues también se responde a procesos de sincretismo, incluso el mismo Halloween, no sé si se mencionó aquí un poquitito, fue una tradición adaptada, adaptada, el origen celta se adaptó al catolicismo también por las mismas fechas, entonces era esta cuestión de salir a la calle para encontrarse y mezclarse con los muertos y disfrazarse como los muertos también es una cosa sincrética y acuérdense para que quienes no conocían esta palabra pues hablar de un sincretismo habla de la unión entre pues lo pagano y lo cristiano principalmente, ¿sí? Entonces, les decía que estas tradiciones posteriores a la conquista, estas tradiciones que pues ya se pueden llamar mexicanas porque son después de la conquista son ni puramente indígenas ni puramente criollas, ¿sí? Es un sincretismo. Ni mestizas, pero sí prevalece, eso sí, ni tampoco son ancestrales, ni totalmente modernas, me están confundiendo aquí, ustedes deberían de escuchar este, yo como estoy empezando a hacer un proceso de aculturación deberían de escuchar la cura que se traen aquí, es que la cura utilizan aquí en Tijuana para referirse a echar relajo, a tener este, mucha diversión entre bromas y amigos, etcétera. Entonces, bueno, esta es una de las imágenes entonces repito no hay estos elementos de que las Catrinas estén disfrazadas responde más bien a algo de las clases medias y medias altas grupos de artistas intelectuales que empiezan a instaurar una moda, ¿sí? De esto de disfrazarse de esta forma, incluso el desfile, creo que tengo por ahí algunas imágenes del de, este es muy interesante porque es un altar que responde más a la cultura del Xantolo, hay los granos y, pero, no es de Xantolo, este es de, esta es de Yucatán, entonces responde más a los altares de muertos de los mayas, ¿sí? Entonces, vean que en la zona hay diferentes representaciones, está en el suelo, está en contacto con las, con los granos, con el maíz, etcétera, más con la tierra. Entonces, ustedes, pues, si quieren hacer, si es la primera vez que quieren y quieren empezar a volverse tradicionales sobre la cultura del día de los muertos, pues pueden hacer su adaptación maya, ¿no? ¿Por qué no? Sí, entonces, bueno, aquí tenemos distintas formas que se presentan, pero les decía, sí, la siguiente, la siguiente, nada más para que vean algunas imágenes en distintos lados. Vean incluso que las, las, las velas son europeas, entonces es una representación europea y las flores, o sea, los alimentos, los granos, el maíz, es una, es una cosa indígena, entonces sí es una mezcla, es una mezcla total. En la otra tengo esta tradición del Halloween, ¿no? Que, que, pues se divierten mucho los niños y están haciendo ese proceso de adaptación. Horacio va a platicar del Halloween en la siguiente semana y, bueno, en las casas, aquí ustedes, en San Diego, aquí en la frontera, ya es una tradición, pagana, tradición, tradición, este, en la Ciudad de México, en muchos lugares en el país, ya se empieza a adoptar, sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? Entonces, como que les empieza a gustar hacer esto y entonces convierten, convierten, por ejemplo, esto, esto que les estoy enseñando es el desfile del Día de Muertos de la Ciudad de México, que, curiosamente, para quienes no saben la historia de esta tradición milenaria del desfile del Día de Muertos, no es cierto, fue a partir de la película de James Bond en el 2013, si no mal recuerdo, entonces, se instauró una tradición del Día de Muertos de algo que, pues, viene, ya tienen ustedes la explicación de dónde viene la Catrina, garbancera, perdón, la calavera garbancera, de dónde viene la Catrina y de dónde se va construyendo, sobre todo en los estratos altos, pero se empieza a reproducir para el resto de las clases sociales, el resto de la sociedad. Sin embargo, yo creo que lo más importante es el significado que le damos, no es seguir religiosamente algo de manera incuestionable, si estás haciendo una práctica religiosa, una práctica que te conecta con las personas que ya no están, que piensas que están en otra dimensión, que siguen acompañándonos y que regresan, porque ese es el sentido del Día de Muertos, regresan el primero es el de los niños, los muertos niños, el día 2 de noviembre es de los muertos adultos, pues que sirva para tener en la memoria, para honrar la vida de esas personas que ya no están con nosotros. Creo que lo más importante es el sentido que le damos, independientemente de lo puro, lo sincrético, lo aculturado que sean. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos el siguiente domingo. Gracias. ¡Gracias!